Sonríe más Sonríe más Sonríe más Sonríe más Sonríe más Sonríe más My crack excel soy yo No te hagas popó Voy a hacerte reír Solo como lo hago yo Yo soy la solución A tu preocupación Pronto entenderás Que hacer feliz es mi función Destruiré Todo lo que puedas Querer Destruiré todo lo que temas Perder No podrás sufrir Y ya nada más Y al fin ya sonreirás más Sonreirás más Sonreirás más ¡Cuidado Trolli! Sé que es frustrante tener metas Si tú no sueñas No tendrás que aguantar pesadillas otra vez más Solo hay algo que me importa Y es hacerte feliz Por eso haré que tú no sueñes más Más Adiós al corazón Olvida tu pasión Vive sin más ambición Nunca hubo otra opción Sufres por todas las cosas Sufres por todas las cosas que quieres Yo lo sé Sufres por todos esos sueños que tienes Yo lo sé Te haré morir en vida Y verás Sin emociones no sufrirás Quiero que sonrías Más Hoy descansarás en paz Quiero que sonrías Más Ya no sufrirás más Quiero que sonrías Más Más Hoy descansarás en paz Paz Quiero que sonrías Más Más Ya no sufrirás Más Quiero que sonrías Más Más Hoy descansarás en paz Paz Quiero que sonrías Más Más Ya no sufrirás Más Quiero que sonrías Más Más Hoy descansarás en paz Paz Quiero que sonrías Más Más, 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 ya no sufrirás, más, 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 sonríe más, no sufrirás y morirás, descansa en paz. Más, 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 más.